¡Un, dos, tres! Amos un amor, es por tu amor que nos cambió, nos transformó ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Una corona o la cruz, cambiaste para darnos luz ¿Qué más decir? Amor sin fin Nos deja sin palabras, Cristo santo, santo No hay nadie como tú, nadie como tú De mi adoración tú eres digno, digno No hay nadie como tú, nadie como tú Palabras nunca expresarán un sentimiento tan real Pues tu amor, nos conquistó Ya no hay más culpa, no hay temor Jesús mi amigo, salvador ¿Qué más decir? Amor sin fin Nos deja sin palabras, Cristo santo, santo No hay nadie como tú, nadie como tú De mi adoración tú eres digno, digno No hay nadie como tú, nadie como tú El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad El esplendor de tu amor, mi libertad, mi sanidad Nos deja sin palabras, Cristo santo, santo No hay nadie como tú, nadie como tú De mi adoración tú eres digno, digno No hay nadie como tú, nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias por ver el video